Bienvenidos una vez más, mi gente, el día de hoy nos encontramos en el Teatro Agua y Luz. Para que ustedes comprendan un poquito de la historia de este teatro, en el 1955 el dictador Rafael Leonidas Trujillo, en ese momento, viaja a Barcelona y allá ve esas majestuosas fuentes en Europa y todo eso, y dice, yo quiero crear algo así en mi país, República Dominicana. No en su país, porque Trujillo, para que ustedes entiendan, decía allá en Europa que él no era presidente de un país, sino que él tenía una finca en el Caribe, eso es lo que se dice en la historia. Entonces él ve esa majestuosa fuente, esa majestuosa estructura, y dice, yo quiero hacer algo así en mi finca, República Dominicana. Y viene y crea el Teatro Agua y Luz. Allá ve una fuente majestuosa, grande, ahí ustedes están viendo las imágenes como esto era antes, aquí han venido artistas internacionales, orquesta grandiosa, pero lo que llama mucho la atención es que este era el lugar preferido del dictador. Y que en un momento, luego de que esto es abandonado por el Estado, que llega esta situación, esa hielva tan grande, la estructura comienza a caerse y todo eso, esto lo invaden habitantes de calle. Ustedes dicen, coño, pero ¿por qué ahora mismo no está lleno de habitantes de calle? A continuación, nosotros vamos a investigar qué es lo que pasa aquí adentro, que los habitantes de calle le huyen a este lugar, siendo un lugar cómodo para ellos, dentro de lo que cabe, porque es peor dormir abajo de un puente o abajo de un vehículo. Esto es un lugar aquí, que aquí no se escucha ruido, es un lugar donde hay una brisa que entra en la estructura completa. Fue bien diseñado para eso. Entonces, cuando ustedes analizan, dicen, ¿por qué más de 300, 400 habitantes de calle que vivían en este lugar ya no entran ni siquiera y tienen miedo? Incluso no nos quisieron ni acompañar. Ellos dicen que han aparecido Culebra, que ha aparecido el mismo Trujillo, que han aparecido Fantasma, y que luego también de una muchacha que se suicidó desde aquí arriba, desde aquí arriba fue que es el suizo. Quiero que me lo grabe, por favor. Desde aquí arriba, se escuchan cosas y eso. El teatro, túneles que salen de aquí a la independencia, de aquí al malecón, hay túneles grandes que caben vehículos. Un terrorismo se vive ahí. Porque una muchacha que le gustaba caminar mucho por ahí arriba, que se cayó y ya tú él que la acudí acá, lo sacan para afuera y de todo, y ya usted sabe. Eso es como una gillet gigante. Ponga el brazo coro ahí. ¿Ponga mucho? No, 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 póngalo. Póngalo. Yo he durado media hora caminando en un túnel por abajo de la tierra, de aquí a la Gómez. Por abajo de la tierra, no es que el que cuente, es que historia ni nada. Y si los habitantes de calle, lobón, los viciosos, los piperos, como ustedes quieran llamar, le están corriendo a este lugar, es porque aquí hay algo fuerte. Pero el día de hoy lo vamos a averiguar. Esto forma parte de los capítulos del lado misterioso de la isla. Antes de continuar, mi gente, que hay que bajar una escalera por ahí dado al diablo. Porque ahora yo voy a grabar de abajo para arriba. Vamos a esto, acompáñenme. Esto es el lado misterioso de la isla. Bueno, mi gente, ya nos encontramos en el abandonado teatro Aguaylu. Grabame por aquí. Podíamos penetrar, fue un poquito incómodo. Pero al final, en un momento, luego de esto se ha abandonado, muchísimas personas en situación de calle dormían aquí adentro. Entonces, me llama mucho la atención lo siguiente. Luego de que esto estaba habitado por personas en situación de calle, sin ninguna autoridad venir y sacarlos, sin nadie decirle que no vengan aquí, inmediatamente se desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? Los que cuentan, andén, para acá, vamos a ir caminando. Los que cuentan es lo siguiente, que empezaron a ver culebra, dique y cacata, un sinnúmero de insectos, de animales. ¿Qué hicieron que les cogieran miedo? Aparte de eso, algunas personas de la comunidad de aquí que vamos a entrevistar también, dicen que aquí ha salido el dictador, Rafael Leonida Trujillo, que mandó a construir este anfiteatro en 1955, en una visita que él tuvo a Barcelona. Por allá vio varias edificaciones similares. Se volvió loco y dijo, yo quiero algo en mi país, de esta magnitud. Y para que ustedes comprendan, mi gente, un dato histórico aquí. Se dice que cuando Rafael Leonida Trujillo tenía esas grandes reuniones en España, bueno, en Europa completa, él no decía que él era presidente de un país, él decía que tenía una finca en el Caribe, para que ustedes comprendan por dónde él iba. Los muchachos, guíenme, por dónde están aquí los túneles, que hay unos túneles y una cosa aquí para que ustedes me muestren. Los muchachos ya hicieron un levantamiento aquí adentro. Esto hay que adivinar, mi gente, por dónde ustedes están caminando, porque al final la vegetación ya está muy alta. Una de las preguntas que se hacen muchas personas también, porque esto no tiene trato, si al final es una edificación que todavía se mantiene fuerte y que puede ser utilizada de alguna manera para, no sé, para algún tema turístico, lo que sea. Dale para acá, vamos a ver. Mi gente, yo quiero que ustedes vayan viendo aquí, grabarme aquí. Estas son pistas de todas las personas que en algún momento han venido aquí a hacer alguna que otra actividad. Vemos la basura, vemos los pedazos de calzado y todo eso. También esto lo tenían la gente como una cabaña en un momento. Pero, como les digo, en esta serie de capítulos, que este es el primero, del lado misterioso de la isla, estamos averiguando por qué de repente todas esas personas en situación de calle, en una edificación como esta, que hasta ahora veo que hay un frequecito, que se ve tranquilo y todo eso, que es mejor que dormir abajo de un puente, no hay bulla, inmediatamente se desaparecieron. Buenas tardes. Uno de los pocos sobrevivientes del teatro de Aguilú. Como cualquiera lo puede ver, 16 años en el sistema, lo que se llama la palomería de la calle, sufriendo, los policías llevándonos a diario, sabiendo que uno quiere volver a reintegrarse a la sociedad y no nos dejan. El teatro, túneles que salen de aquí a la independencia, de aquí al malecón, hay túneles grandes que caben vehículos. Un terrorismo se vive ahí. Ahí han salido, no se puede decidir que canaconda, que cobra culebrones grandes. Se han visto cosas, como te digo, que no son de la naturaleza, pájaros que son tremendamente terroríficos. Miren aquí, como podemos ir viendo, donde hay tenis con psicote, hay pantalones, y hay vainas. Grábame para acá, toda la basura. Me gustaría encontrar una culebra o algo grande aquí, para uno poder, miren donde aquí hay mierda, pero esa mierda, eso no es de una gente. No, eso no es de una gente. Eso tiene que ser de un caballo. No, aquí no me tienen caballo acá, porque es de la ciudad, el centro de la ciudad. Creo que tiene que ser algo raro. Por favor, alguien que pueda del equipo ahí, palpar, esas heces fecales, para poder descubrir, ven mío, pálpame esto, para ver de qué, de qué, de qué animal es. Dale, ¿Qué usted cree que es? Eso tiene que ser, como que no, como que sea, uno no rula ahí. Eso tiene que ser Capri, como de barco, o de cerro, no hay que ser el centro de la ciudad. Ya dejen eso, eso no es mierda, eso es hacer rin. Según lo que dicen Capri, esto dejó de ser utilizado, por la persona, es porque supuestamente, en la cueva que vamos a entrar ahora, yo quiero que los muchachos, estén preparados, entrenan plazo, porque hay callejones, hay cuevas, que entran profundamente. Ok, también mi gente, hay algo. Luego de que esto quede en el abandono, sale a la luz, unos túneles, unos lugares secretos, que tenían aquí, que era muy común, de Trujillo, para el proteger su integridad, como era un presidente, que lo querían matar, que tenía muchísimas personas en contra. Habían esos laberintos, esos túneles, y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación, y les vamos a mostrar a ustedes. Que hoy pueden salir a la luz, porque ya estamos en un país, libre, grábame aquí, por favor. Miren, eso es toda la gente, toda la persona en situación de calle, todo lo vicioso, venían aquí, a meter su comida, y dejaban sus desechos ahí, su basura. Un día eso de las 3 de la mañana, venía yo, como uno dice, y me acusa por la palabra, pasado de... voy entrando, y de repente veo 3 perros chiquiticos, negros. Digo, yo estoy rulado, estoy bebido, estoy en... y sigo pa'lante, digo, no, yo ando con Dios, sigo pa'lante. Más pa'lante, ya no veo los perros, más pa'lante lo que veo, 3 sombras negras, que ni gente, ni nadie, que carne de hueso, ni nada, 3 sombras negras, que la vi de ahí, ahí. Digo, papá Dios, ¿y es una prueba, o qué es lo que es esto? Digo, no, yo voy a seguir pa'lante. Cuando di el tercer paso pa'lante, ya yo no quise caminar más, no tenía fuerza, ni pa' devolverme, ni pa' seguir, ni pa' nada. Lo que eran, eran 3 murcielos, los grandísimos, más grandes, que un carro. Dame todo lo que hay ahí también, pa' que la gente vea. Aquí ahí también se ve que quemaban basura o algo, porque hay un olor fuerte, como a humo ligado con mierda y todo eso. Ven para acá. Esta es la primera entrada, pero grábame ese laberinto que yo estoy viendo por ahí, que sube por ahí. Grábamelo. Yo no veo como están grabando nada, por favor, grábamelo ahí. Dale, ven. Que se sepa, Capri, que esta es la entrada, no hay otra entrada, no hay otra entrada, y vamos a salir justamente aquí, no se sabe cómo, no se sabe. Dando vueltas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero que vamos viendo aquí, mi gente, que estos son como bañitos, ¿no? Grábame aquí, miren cómo se ven esos cuarticos ahí. Grábame ahí. Otra cosa, mi gente, este era el lugar preferido del dictador Rafael Leonidas Trujillo y de su familia. Les repito, Trujillo, en 1955, viaja a Barcelona, ve esa estructura allá en Barcelona, dale, para que grábame aquí, y dice, yo quiero algo así en mi finca, porque para Trujillo, esta era una finca que le pertenecía a él, él no se consideraba presidente de un país, sino que él era el excelentísimo, y esto era una finca simplemente que él tenía. Esta estructura, nosotros la desconocemos, pero, por lo menos, esta parte aquí, eran, supuestamente, cámaras secretas, por donde el dictador, de una u otra manera, pues podía escapar en caso de un atentado. Esto aquí no era abierto al público, en ese tiempo. Dale para acá. Ella tenía 19 años, ella llegó aquí de 8 años, de San Pedro. Ella fue de que en su casa, y salió, usted sabe, traumada, y vino para aquí lo que se llama la palomería, la corrupción. La compañera, como pueden ver, allá donde está la matiz, que en el borde, ahí hay un cuartico, que está ahí, ahí uno dormía, y de noche uno se sentaba en el bordecito, era visualizar el malecón, las luces, el mar, usted sabe, la muchacha cada vez que se pasaba de sustancia, la nota le daba para caminar en el borde. Un día, eso de 3 y media, 4 de la tarde, subió, no sé qué fue lo que pasó, muchos dicen que se tiró, muchos dicen que revaló, específicamente, no hay una respuesta concreta, pero para mí, para mí, ella se revaló, porque ese era su hobby, cada vez que se derró, camina en el borde. La muchacha cayó, y no se pudo hacer nada, caer al instante, murió, detonar, todo, todo, desbaratar, todo, desbaratar. Tienen que tener cuidado, muchachones, aquí. Este es uno de los túneles que no quise descubrir, porque no sabíamos dónde me iba a ir exactamente. Eso aquí abajo. Este aquí, este otro túnel. Quise coger este, porque más amplio. Gente, algo que me llama mucho la atención, es que cada vez que nosotros caminamos varios metros, encontramos un calzado diferente, y hay muchísimas desapercibidas, apariciones que se la culpan a este lugar aquí. Personas que entraron y que supuestamente no se devolvieron. Esto me llama la atención, porque se ve un poquito diferente. Por favor. grábame ahí. ¿Cómo tú sientes la vibra aquí? Se siente una vibra muy pesada, mi gente, una vibra muy negativa. Esos son termos que algún adicto por ahí lo tenía, y es difícil, porque el adicto no deja su pertenencia en ningún lugar. Pero mira, ese está bueno, el equipo ahí, para que se lo lleve. Para abajo. Dale por aquí. Y lleve a culebra, y lleve a culebra por aquí. Y lleve a culebra por aquí. Se lo digo, porque mírenme, mi gente, aquí, no sé si pueden notar, si ustedes lo pueden notar aquí. Miren, eso que ustedes ven ahí, esa pequeña cicatriz, que no se ve mucho en mis manos. Es una moldilla de una iguana, en un 31 de diciembre, que me dieron, como seis puntos ahí. O sea, en mi casa, siempre nosotros nos gustaban esos animales exóticos, y siempre hemos tenido culebra. Y ese olor, como a humedad, pero como con un bajito, que deja la culebra. Eso es lo que yo estoy sintiendo aquí. Aquí hay un bajo fuerte a culebra. Aquí tiene que haber una culebra obligada. Y grande, porque según lo que dice la vida. No, tiene que ser grande, obligado. Dale, dale para allá. Pero, pero, vamos a ver, porque eso parece cuero de culebra, el cuerito que botan. No, eso no es, eso no es. Ven. La gente está cerrado aquí, vamos para otro. Te parece que lo condenaron. Espérate. Vamos a grabar esto, por favor. A ver, qué información de esos tiempos nosotros podemos de alguna manera obtener. Primaria Montessori de Santo Domingo. Está difícil la cosa. Vamos a ir para los otros túneles, mi gente. Vamos a ir buscando. Háblame de que yo he durado media hora caminando en un túnel por abajo de la tierra, de aquí a la Gómez. Por abajo de la tierra, no digo que cuente, ni que historia, ni nada. ahí yo he hallado hoyos que yo he tirado 15 y 20 blogs de 8, uno atrás de otro, y no he escuchado ni un cueva sin fondo. Ahí hay una mesa de bronce que parece que era del licenciado Trujillo, como de 40 y picocillos, una mesa grandísima, bronce entero, ahí no hay nada de madera, no bronce, eso está intacto ahí. Gente, recuérdense que vamos revisando y grabando todas las cosas raras que veamos en el piso. Que tengan presente Capri. En busca de alguna pista, y alguna persona de aquellos tiempos que nosotros en algún momento, hasta ese cepillito que agarramos y todo, de manera en cura, nosotros no se le expliquemos. Mira esto y esto. Que pueda dejar los comentarios ahí. Alguna persona que pase de los 80 años, 90. Que tengan presente que vamos así, porque yo veo lo que va a suceder. Vamos así. Esto es evidente que aquí esto lo rompieron, fue, ¿no? Que esto no fue que lo construyeron en principio para que se pueda cruzar. Solo que a eso le dieron mandarria por pila, mi gente. Que esto es da mierda, loco. Esto es alambre, miren, este alambre que ustedes ven aquí. El que es de barrio sabe. Los alambres de electricidad, cuando lo, ustedes saben, las personas que están en condición de calle, ya lo llevan, lo pelan, le sacan el cobre que tiene adentro y venden el cobre. Entonces, ya ustedes pueden ver que aquí pelaron mucho alambre, a veces se buscaron muchos cuartos, lo vicioso. acá de aquí no hay montañas de basura y no hay ningún acceso a este lugar en vehículo, obligatoriamente uno tiene que saltar a una cosa y llegar. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí se consumió aquí adentro. Dale para acá. Lo mismo, lo mismo. Siempre un zapato, siempre una vaina rara. Siempre hay un calzado. me llama la atención que aprieto aquí, por eso te digo que aquí podía haber gente, o puede vivir gente con problemas de calle. Miren, mi gente, lo que hemos descubierto aquí, dale para que agrava, por favor. Miren como allá, no sé si lo carta la cámara, hay una hamaca. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esa hamaca ahí? Ya por arribita vamos analizando de que aquí hay personas que vienen a este lugar a dormir, o venían, por eso les digo, había muchos, pero venían, pero ya no vienen. Eso es como una gila gigante, ponga el brazo coro ahí de un pronto. No, 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 póngalo. Póngalo. Vamos. Es como una gila gigante. Si tú te puedes fijar el carro, espera por aquí. Traten muchachones de no pegarse de todo esto aquí. Vamos a darle. Aquí vemos los calderos. Tráganme aquí los calderos, por favor, mi gente. Calderos buenos, de calidad. Ahí adentro han salido pájaros interminables de su tamaño. La calidad de fuerza, todo interminable. El pájaro que cualquiera se asusta y se le acobarda delante de la presencia de esos pájaros. Ahí han pasado cosas terroríficas. Ahí han entrado gente que se ha visto entrar por la autoridad y por uno mismo y han entrado más de 200 y 300 policías a buscarlo y han durado una semana en búsqueda sin descansar y no lo han encontrado. Y esa gente volverse y a ver salir como que no pasó nada, como que él estaba ahí y no lo veía. Para uno poder ver bien dónde vivía el heladito o dónde vive, no sé. Pero está raro eso. Grábamelo bien para allá adentro. Mete una mano, menola, a ver si te la jala o algo. Vamos, vamos. Primera vez que la gente va a ver estos túneles es la realidad de lo que hay aquí. Mi gente, recuérdense que estamos en el lugar preferido de Trujillo y de la familia Trujillo. Trujillo quedó encantado en cómo quedó esto. La Madre no dio obra dominicana en ese momento. Esto es una réplica de una edificación que tiene una fuente en el medio. En un viaje a Barcelona en 1955 donde, volvemos y repetimos, Trujillo no decía que esto era un país y que él era el presidente, sino que decía que él tenía una finca en el Caribe. Entonces, denle para acá. Llama la atención también que de estos laberintos hay accesos que están tapados, miren, que los sellaron. Se dice incluso que a la caída de el régimen de Trujillo habían tesoros guardados y bienes en algunos lugares. Hay una cueva también que no se había cubierto. Vamos, vamos a seguir. Recuerden, mi gente, que estamos mostrando el lado misterioso de la isla. Esos lugares que de difícil acceso que la gente ni se imagina que existen. Y lo más fuerte que está en el mismo centro de la ciudad. Efectivamente, todo en el mismo centro de la ciudad. Créanme aquí. Aquí lo que más hay es envase, goma, calzado. Ey, vamos. Escuchen esto. Lo primero que yo quiero que algún conocedor de ese momento, algún familiar que haya trabajado dentro de todo estos laberintos, de una persona que haya trabajado dentro de todo estos laberintos, se pongan en comunicación con nosotros, los comentarios, donde quiera, para que nos explique un poquito. Porque fíjense, mi gente, en ninguna construcción, ningún lugar que sea creado para el uso público, hacen una puerta tan chiquita. que hay dos películas y vayan a saber. Que siempre que hacen esas puertas chiquiticas, para que la gente pueda entrar un prontico, que venga por aquí, o es un cuarto de máquina, o es laberinto real, o es algo. Ustedes me entienden. Ahí hay mucho, eso no es nada. Para abajo tiene dos espacios de ese mismo. Dos edificios de esos tienen para abajo. Claro, para abajo, para abajo tiene dos edificios de esos, dos tamaños más para abajo, subterráneos. Claro, cuevas, escalones. Uno entra con un teléfono, en el 100% descarga, y puede ser la marca que sea de que iPhone y se descarga. El sistema se le va a todo. Miren esos pasadizos que hay. Miren esos pasadizos que hay, pero vamos a entrar a continuación. Esto es algo, esto es como si fuera un escape. Vámonos por aquí, que por allí es que viene. Tienen que tener cuidado aquí. Vamos a ir bajando, mi gente. Vamos a ir bajando. Esto solo tuvo una aplicación que hacían que la cuenta de agua si. Dicen que 24 personas, solo 24 personas trabajaban aquí para poder abrir y cerrar esa estructura, hay que la fuente funcione. Graba para allá. Vamos a entrar para el túnel, vamos. Vamos entrando para el túnel, vamos entrando para el túnel. No, 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 pero vamos a entrar para allá para ver cómo está la cosa ahí adentro. Vamos entrando. Vamos, vamos entrando. Está cabrón la cosa. Ahí lo que tienen que haber pila es cascata. Vamos entrando. Vamos, hermano, vamos, vamos entrando. Vamos entrando. Bueno, mi gente, sentimos un poquito de alivio, estamos viendo un poco de luz, ya, vamos para acá, ven. Aquí vemos los típicos grafitis de todo lugar abandonado aquí en República Dominicana, donde los grafiteros entran y marcan su territorio. Que se sepa que van a ver algo que yo quiero que tú me expliques ahorita. Mira por dónde salimos. Supuestamente le dimos la vuelta a todo el Coliseo, a todo lo que tiene que ver con este... No, pero nosotros hemos caminado en línea recta todo el tiempo. Y vamos a ver dónde salgamos. Eso es lo increíble. Eso fue lo que alguien me puso como un choque. Permiso, permiso. Grabame eso. Ah, ok, ya. Iba a decir todos esos pedazos de vidrio y vaina. Pero es de esto aquí arriba. Esto parece que eran ventanas de cristal y con el tiempo se fueron deteriorando y cayendo. Deben para acá. Gente, este muchacho desde 11 años para acá o hace 11 años atrás venía a este lugar a bañar, se ve la coge agua y eso. A bañar y a tripiar y ya estaba cerrado. Sí, no, ya no había nadie ni nada después que una muchacha que le gustaba caminar mucho por ahí arriba se cayó y ya todo el que acudía aquí los sacan para afuera y de todo y ya usted sabe. Mira, todos los adictos que yo vi allá afuera me contaron de que esto aquí paraba lleno de personas en situación de calle. ¿Ves? De méndigo, de bon, como le quieran llamar. Paraban aquí, durmían aquí y esta era su casa de todo lo de esta zona y que por habitamiento de culebra, de cascata, de serpientes, de tiburones, de todo lo que exista ellos agarraron y se fueron. ¿Es verdad eso? Aquí suenan muchas cosas raras. Aquí hay gente que ni entran. Aquí tú le dices a una gente que pase de allí y te dicen que no, que ni loco. Aquí suena. Aquí yo creo que entra un pollo y no sale porque aquí yo no sé si animal o nada que se lo traga pero aquí es un bobo. Bueno, vamos a ver mi gente, vamos a seguir viendo, vamos a seguir cantando. Vamos a revisar eso aquí. Vamos a ver cómo se ve esto para acá. Si ustedes se dan cuenta, miren, un dato, un dato para los tígeres que no se saben este truco. Pueden clavar las manos rápido porque salga de aquí por agarrar esto. Miren por qué. Las personas que viven en situación de calle, ustedes se fijan. ¿Qué es lo que más ustedes ven? ¿Hay mujeres o hombres? ¿Mujeres? ¿Verdad que sí? Como ellos no tienen un celular, esta es la satisfacción de ellos. Exacto, esa fotografía de mujeres ahí y autosatisfacerse. Dale para acá. Pues, grabame aquí. Goro, háganme ese, por favor. Esta es llena de mujeres también, ¿verdad? Llena de leche. Miren. Esta es llena de mujeres también. Ah, bueno, aquí no hay más nada. Dale para acá adentro, coro. Vamos a ver qué es eso aquí. Ah, no, esto es como una habitacioncita. Pero miren, donde hay una colcha ahí. No se sabe cuánta gente ha dormido ni nada de eso. Miren el grosor, mi gente, de los cristales que habían ahí arriba. Miren, 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 puede ser que se haya jolcado una gente ahí. Porque aquí hablaron de que se han suicidado varias personas. Miren donde hay una sábana y que la amarraron muy bien. Entonces, hay que ser claros con qué intención una gente amarra una sábana así, de esa manera. Y se ve que la sábana está cortada. Eso quiere decir que fácilmente una gente estaba guindando ahí y lo que hicieron que cortaron y un modo violento. ¿O era gol? No, no, un modo violento. Sí, o tenía problemas. Es lo que se ha dicho que hay un mantel su proceso. Quiero recomendarle a ustedes a Juan Crédito. Si quieres solucionar tu crédito, si tú tienes tu crédito dañado, lo tienes desbaratado, Juan Crédito a la vuelta, te dejo todos los links y los contactos de él en la descripción ahí abajo. Habla con el tomo, lo cogió. Vamos, 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 vamos. Miren mi gente, aquí una rampa, quiere decir que andaban en algún vehículo, una bicicleta, un motor o lo que sea o bajaban algo, vea aquí, un carrito, había algo que tenía que ver con goma, era por aquí que pasaba. Ah, también, silla de ruedas, personas que tenían esa situación. Pero yo lo que no me explico es, grábenme aquí, por favor, mi gente. Aquí llegamos ya a la parte donde estaba el mambo. Grábenme ahí, pantene por pipá, pero mucho, grábenme aquí, y siguen los pantenes, y siguen los pantenes, grábenme para abajo, y siguen los pantenes, y siguen los pantenes, y siguen los pantenes, y siguen los pantenes, por lo vicioso se cuidan más que una gente normal. Increíble, Capri, llegamos donde estamos ahorita. No creo, Sí, llegamos donde estamos ahorita, y ahora dime cómo fue. Miren cómo llegamos al mismo lugar de donde iniciamos. Le dimos la vuelta a toda esta vaina y llegamos aquí. Y que se sepa que tú grabaste esto aquí. Graba ahí, graba ahí, por favor. Eso es real, tal vez la gente no lo interprete de esa manera, porque hay cortes siempre y eso, y pueden decir. Pero yo sí sé que es real. Míralo aquí. ¿Dónde llegamos al mismo lugar de nuevo? Ahora vamos a ver desde el punto de vista y allá arriba. Vamos a subir. Ya estamos en el mismo lugar, no sabemos cómo. Ya lo mismo se ha entregado abriendo. Gente, vejame una puerta allá adelante, ya de una vez. Háganme aquí. Bueno, mi gente, hasta aquí este contenido y llegamos ya a la cima de aquí del Teatro Agua y Luz. Muchas edificaciones que hay que durar días andando esto de tan inmenso que es. Pero por lo menos les mostramos un poquito el lugar favorito del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Recuérdense que la maldad, lo malo, genera un sentimiento y ese sentimiento es mucho más fuerte que el amor. En el caso de Trujillo siempre va a ser el mandatario más famoso de la República Dominicana por los hechos de sangre que ocurrieron en su gobierno y por la manera brusca en que llevó este país. Pero algo que llama mucho más la atención es que de 90 jóvenes o de 100 jóvenes que tú le preguntes, la mayoría dice que prefiere a Trujillo a que nos sigan gobernando presidentes flojos como le llaman los jóvenes. Yo que ando en los barrios. Pero realmente esos jóvenes están equivocados porque tú vivían una dictadura y ellos ni siquiera me imaginan cómo se dice. porque yo estaba en Cuba pero en Cuba yo creo que era peor porque la gente ni comía. En el tiempo Trujillo no sé si era de esa manera. Pero esa es la realidad, mi gente. Al final, yo que he viajado a otros países que tienen problemáticas fuertes, no es que me conformo con las situaciones que pasan en mi país porque hay mucha gente pasando hambre y todo eso. Pero por lo menos uno le agradece a Dios cuando uno está tan mal como esas personas. Pero sí, recomendar a esos mandatarios, los que tienen el poder, que al final son los políticos, que traten de ayudar a la gente. Yo sé que hay muchos que lo hacen, que traten de ayudar a la gente. Hay veces que todo también se lo ocultan a los presidentes. Tal vez no el presidente, el gabinete que tiene el presidente, pero el presidente ya a cierto punto tiene que darse cuenta de lo que está pasando y tratar de buscar una mejoría para el pueblo. Por eso es la realidad. Quería mandar este mensajito a todos los políticos que nos están viendo ahí de antemano. Agradecemos a Cruz Jiminyan, que es un hombre que no es político y siempre me ayuda con las raciones alimenticias para llevarlo a los barrios. Pero nada, mi gente, estamos activos. Suscríbete ahí abajo y dime qué otro lugar tú tienes por ahí. Qué otro lugar misterioso de aquí de República Dominicana tú quieres que nosotros visitemos. Pero ahora acompañado de varios influencers. Ya tenemos a Coro Calle que tú eres famoso, Coro Yae. ¿Es verdad? ¿Te piden fotos, Coro Yae? Sí, sí, sí. Claro, ¿qué fue? Pues no me siento famoso porque tú sabes que... Suave, suave. Vamos a traer un par de influencers más para que nosotros podamos compartir llevándole un contenido bacán a ustedes. ¿Quién es el tipo de los préstamos que me puede resolver los préstamos? Ah, no, ese no los préstamos. El crédito te lo puede resolver Juan Crédito. Estoy dañado, tú estás dañado. Juan Crédito te puede resolver eso. Ahí abajo todos los contactos de Juan Crédito. Dale, estamos tibos.